El rey Carlos III, que fue un príncipe incómodo durante mucho tiempo, asume el papel para el que nació. El que fuera un joven torpe e inseguro llega al trono con 73 años, ganoso pero seguro de sí mismo. Quizás nunca ha habido un heredero más preparado para la corona. Carlos, el hijo mayor de la reina Isabel II, y un hombre nacido para ser rey, accedió al trono después de haber sido el sucesor designado durante más tiempo en la historia de la monarquía británica. Como el rey Carlos III, se convertirá en soberano de la monarquía constitucional más importante del mundo. Será la cabeza de la familia real con más historia y símbolo de continuidad en un país azotado por las crisis. Al madurar pasó de ser un joven torpe y dudoso, y un infeliz esposo de mediana edad, a convertirse a los 73 años en una eminencia. Otro tema es si Carlos gozará alguna vez del respeto o el afecto que recibía su madre. Llegada al trono a los 25 años, Isabel reinó durante más tiempo que la mayoría de los británicos han vivido. El trayecto de Carlos fue quizás inevitablemente menos aclamado. Sus debilidades y frustraciones fueron diseccionadas sin piedad por los medios de comunicación. Sus aficiones, desde la crítica a la arquitectura y hasta la agricultura orgánica, fueron objeto de frecuentes burlas. Su matrimonio con Diana, la princesa de Gales, que se desmoronó en medio de escambrosos titulares, sensacionalistas y acusaciones mutuas de infidelidad. Sigue siendo para muchos el acontecimiento que define su vida pública. En el punto más bajo de la vida pública de Carlos, a mediados de la década de 1990, algunos críticos llegaron a decir que el heredero, marcado por el escándalo, había perdido el derecho a ser rey y que la corona debería saltar una generación y pasar a su hijo mayor, el príncipe Guillermo, que no estaba manchado por los escándalos públicos. Nada, por supuesto, comparado con su matrimonio con Diana, las órbidas historias de los tabloides, las entrevistas televisivas. Éramos tres en ese matrimonio, dijo Diana alguna vez a la BBC, refiriéndose a su esposo y a Camila Parker Bobles, con quien él se casó más tarde. El amargo divorcio y la muerte de Diana en un accidente de auto en París en 1997, todo ello cristalizó la imagen que muchos tenían de Carlos como un canalla torpe y de su familia como suegros insensibles. En 1991 y 1996, el porcentaje de personas que decían que Carlos sería un buen rey cayó del 82% al 41%, pero la muerte de Diana supuso un punto de inflexión. Carlos colaboró con Tony Blair, el primer ministro de la época, para presionar a su madre con el fin de que honrara la memoria de Diana, en medio de una efusión nacional de dolor y luego se dedicó a rehabilitar su propia imagen. En general tuvo éxito en su cometido. Ahora pocos británicos rechazan la perspectiva de que sea el rey Carlos III, aunque a veces parezca más un hombre chapado a la antigua que un patriarca nacional. Casado desde 2005 con Camila, con la que mantuvo una relación sentimental antes y durante su matrimonio con Diana, Carlos ha encontrado la estabilidad en su vida personal. Con la muerte de su padre, el príncipe Felipe, a los 99 años, se convirtió en el pater familias de la casa Windsor. Camila, de 74 años, que asumirá el título de reina consorte, es una presencia sólida y respetada a su lado. Pero Carlos toma el timón de una familia real que se ha visto sacudida por una serie de trastornos. También ha presionado durante mucho tiempo para racionalizar la monarquía, en parte para reducir su gasto en el erario público. Como rey, podrá poner en práctica ese plan. El final de la segunda era, Isabelina promete ser una transición trascendental, no solamente por el fallecimiento de una reina muy querida, sino también porque Carlos aportará sus propias ideas en un trabajo para el que se ha preparado toda su vida. El estilo será muy diferente, dijo Wernon Bautanor, profesor de gobierno en el King's College de Londres, que ha escrito sobre el papel de la monarquía en el sistema constitucional británico. Será un rey activo y probablemente llevará sus prerrogativas al límite, pero no irá más allá. Carlos, dijo, luchó por forjarse una identidad como príncipe de Gales, un papel que ocupó durante más tiempo que nadie, pero que no tiene una descripción de puesto. Fundó formidables organizaciones benéficas como el Princes Truss, que ha ayudado a casi un millón de jóvenes desfavorecidos, y defendió causas como la planificación urbana sostenible y la protección del medio ambiente, mucho antes de que se pusieran de moda. Carlos tampoco ha dudado en meterse en asuntos políticos delicados. Se ha pronunciado regularmente a favor de la tolerancia religiosa y en contra de la islamofobia, y algunos le atribuyen el mérito de haber contribuido a silenciar una posible reacción contra los musulmanes tras una serie de mortíferos atentados terroristas perpetrados por extremistas islámicos en Londres, en 2005. Como rey, Carlos tendrá que reservarse sus opiniones. Su madre era tan discreta que los observadores de la realeza no lograban descifrar sus posiciones ni siquiera en temas tan debatidos como el Brexit. Carlos también se cuidó de no opinar sobre el Brexit, aunque dejó entrever su pensamiento cuando dijo ante el parlamento alemán en 2020 que ningún país es realmente una isla, y abogó por que Alemania siguiera trabajando con el Reino Unido. Ha crecido en estatura en los últimos años, dijo Penny Junor, historiadora de la realeza. Parece un personaje mucho más seguro de sí mismo, más feliz en su propia piel. Poco queda ya de aquel joven inseguro e infeliz en su vida personal que ha dado paso a una monarca sereno, que aboga por una casa real efectiva, reducida y sostenible, donde no hay lugar para el despilfarro, donde se tiende la mano a todos los colectivos y se escucha a la gran diversidad cultural y social que forma Reino Unido. Un rey cuya coronación se estableció el 6 de mayo de 2023, arrancando así una nueva era.